El 20 de octubre, durante las etapas iniciales de la batalla por la tierra, un solo carguero de asalto clase CAS, el Penitencia Solemne, atravesó las líneas defensivas de la flota del UNSC y se dirigió hacia la atmósfera terrestre. La nave se dirigió hacia la ciudad de Nueva Mombasa en el protectorado de África Oriental. Allí, la nave se detuvo sobre la Reserva Natural Uplit desplegando infantería y apoyo mecanizado. Uno de los primeros objetivos del Covenant fue la red de trenes de Mombasa. A pesar del despliegue generalizado del Covenant en Mombasa, la mayor concentración de tropas terrestres del Covenant estaba directamente debajo del carguero en su zona de aterrizaje. En el transcurso de la batalla, el Covenant desplegó varias plataformas de asalto escarab tanto en la sección antigua como en la Nueva de Mombasa, muchas de ellas apuntando al ascensor espacial de la ciudad. El UNSC logró atrapar y destruir a muchos de ellos en las estrechas calles de la ciudad. Algún tiempo después de la llegada del carguero a la ciudad y durante la evacuación civil, la fragata UNSC Inamberkla descendió cerca de Mombasa para reforzar las tropas de tierra ya presentes. Interceptaron una transmisión de las fuerzas del Covenant que había llevado al UNSC a creer correctamente que uno de los líderes del Covenant estaba en la nave, haciendo de su captura su máxima prioridad. Tres Pelicans, uno de ellos con el Spartan John 117 a bordo, fueron desplegados para abordar el Penitencia Solenne flotando cerca de Mombasa. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, se encontraron con un escarab que derribó a todos los Pelicans en Vieja Mombasa. El primero fue destruido por el cañón principal del escarab, mientras que el segundo, que transportaba a un escuadrón ODST dirigido por el sargento de artillería Marcus Stacker, fue derribado y aterrizo en la playa. El tercer Pelican, que llevaba al sargento mayor a Barry Johnson y al Spartan, se estrelló boca abajo contra un edificio en el corazón de la ciudad antigua. Ambos equipos sufrieron pocas bajas en sus respectivos choques. El equipo del Spartan se trasladó a un edificio cercano mientras que el equipo ODST se trasladó por la playa al Hotel Sansíbar y estableció un puesto de mando, eliminando varias unidades covenante en el proceso. Luego, ambos equipos esperaron en sus respectivas ubicaciones para la extracción. Después de que John-117 y sus aliados repelieron varias oleadas covenante, incluido un par de cazadores Hunter, un Pelican encontró al grupo y les dio las coordenadas de una zona de aterrizaje. La comandante Miranda Keyes ordenó a Johnson que regresara para poder coordinar un mayor despliegue de unidades de infantería y blindados mientras el Spartan continuaba a pie por la ciudad para reagruparse con el segundo escuadrón. Después de abrirse camino a través de múltiples callejones llenos de francotiradores yacals, el Spartan encontró y ayudó a los ODST inmovilizados en el Hotel Sansíbar. La comandante Keyes envió un World Hog al Spartan, quien encabezó un contraataque, destruyendo los emplazamientos de infantería y artillería del covenante en las playas frente a Nueva Mombasa. John 117 y su improvisada unidad de los marines entraron por un agujero reventado en un túnel donde interceptaron y destruyeron un convoy del Covenant, compuesto principalmente por vehículos sombras que habían estado intentando reunirse con las fuerzas terrestres del Covenant que se reagrupaban todavía estacionadas en ese lugar. En el camino se enfrentaron y neutralizaron varias barricadas que el Covenant había reunido para fortalecer la red de túneles. Después del enfrentamiento en los túneles, avanzaron hacia el puente que conecta la vieja y la nueva Mombasa. Antes de que el Spartan llegara allí, la unidad de infantería de marina en el puente ya se había agotado luchando contra el Escará. El Spartan llegó al puente para evaluar la situación, mientras que el sargento Johnson reforzó a los marines con armamento, incluido un tanque. El Spartan viajó a través del puente con la unidad blindada, despejándolo de las fuerzas blindadas y mecanizadas del Covenant. Estas fuerzas incluían Ghosts, Banschis, Phantoms y tanques. Después del enfrentamiento en el puente, las fuerzas del UNSC entraron en Nueva Mombasa en grandes cantidades. El grupo del Spartan se unió a varios escuadrones de marines mientras se movían por la ciudad, eliminando a las fuerzas del Covenant que estaban estableciendo posiciones. El equipo del Spartan se abrió camino hacia el Centro Cultural Quilindini Park a través del sistema de alcantarillado, y luego hacia el centro de la ciudad, y descubrió que el Escará también había tomado un camino similar. Una vez en el corazón de la zona industrial cerca del centro de la ciudad, el equipo encontró un puesto de avanzada de los marines escondido en un edificio corporativo, comandado por el sargento Banks. Los marines estaban bajo asedio por una unidad de tanques. Las fuerzas del UNSC, con la ayuda del Spartan, destruyeron a los tanques y aseguraron una zona de aterrizaje para refuerzos. Los Pelicans luego dejaron caer un pelotón de infantería de marina y un tanque escorpión. El pesado escarab apareció desde el otro extremo de la plaza frente al puesto de avanzada de los marines y el tanque escorpión abrió fuego contra él, sin ningún efecto. Después de que el escarab destruyó el tanque con su arma principal, los marines abrieron fuego contra el caminante, pero no se vio afectado e impermeable a las rondas débiles, trepó por su posición y se trasladó a los canales de la ciudad. Sin embargo, pronto se encontró atrapado dentro de las paredes del canal, lo que le dio a los Pelicans la oportunidad de atacarlo abiertamente. El Spartan y los marines siguieron al escarab a través de los canales y el Spartan abordó el caminante. Mientras que los marines proporcionaron algo de fuego de cobertura, John 117 derrotó a las fuerzas que controlaban el escarab. Después de derrotar a su equipo de mando, logró destruir al escarab desde adentro. Todas las fuerzas del gobernante pronto comenzaron a retirarse al carguero. El Spartan fue extraído por el peliquen del sargento Johnson y llevado de regreso a la fragata junto con los marines restantes. Los peliquens que llevaban el Spartan y los marines entraron en la fragata justo cuando el carguero se preparaba para huir. El almirante de la flota Terrence Hood dudaba en dejar que la fragata se enfrentara al carguero, aún por encima de Mombasa y al lado del ascensor espacial de Mombasa. En cambio, optó por llamar a dos naves más grandes para interceptar al carguero si regresaba al espacio. Sin embargo, cuando el carguero inició su salto desliespacial, mientras aún estaba en la atmósfera, el almirante le dio luz verde a la fragata para perseguirlo. Otras cuatro naves también fueron enviadas para seguir al carguero, incluido el merodeador UNSC Dusk, cuando el carguero entró al desliespacio causando grandes daños en la ciudad.